Bueno, este año hemos logrado tener más equipo que nos ayuda a la lucha contra el narcotráfico, a la atención de emergencias en algunos lugares. El primer proyecto fueron los cuatro helicópteros que donó el gobierno de los Estados Unidos, que por un tema de capacitación, a pesar de que están en el país, podremos disponer de ellos ya con nuestros oficiales hasta marzo del próximo año, porque requiere un nivel de capacitación especial y diferenciado. Además, el avión Kiner, que es un avión radar, ya está en funcionamiento, ya está ayudando a la lucha contra el narcotráfico, y así como dos buques de 85 pies Medall Sharp, que estarían siendo utilizados a partir del mes de enero. Todo este equipo nos ayuda a la protección del territorio costarricense en el aire y en el mar principalmente, y ese es el objetivo nuestro, evitar el narcotráfico, evitar la pesca ilegal, y ayudar a personas que están en situaciones de emergencia en Altamaro o en otros lugares. Principalmente tienen que ir a los Estados Unidos, porque estamos hablando de equipos muy sofisticados, capacitamos personal nuestro que se convierte en ingenieros eléctricos de los buques, en mecánicos de los buques, entonces van a las estaciones de la guardacostas de los Estados Unidos, en Estados Unidos a capacitarse. El equipo es fundamental, un equipo rápido, un equipo que esté en buenas condiciones, un equipo bien conducido, eso ha hecho la diferencia. Hay que reconocer el recurso humano, vital, pero el tener esos equipos nos ayuda y nos va a ayudar todavía más a incrementar las cantidades de incautaciones en diferentes lugares. Bueno, los helicópteros para nosotros va a ser un tema muy importante, cada uno tiene su especialidad. El helicóptero tiene una versatilidad importante, sobre todo para temas de interdicciones, el tema de los aviones radares, que lo que hacen es hacer las persecuciones aéreas sin interdicción y las lanchas, por ejemplo, estas dos mediales, porque las vamos a ubicar en el Caribe, donde tenemos poquito equipo marítimo, ya vamos a robustecer mucho la parte del limón. ¡Gracias!